Música Soy Bea Bartus, en la clase de hoy trabajaremos una serie de ejercicios para que nuestros movimientos de brazos sean más fluidos y armónicos. Música Seguiremos trabajando ejercicios para la movilidad de brazos y hombros. Esta vez moveremos los hombros arriba y abajo. Primero trabajaremos con un hombro y luego con el otro. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que el resto del cuerpo no se mueve. Solo movemos el hombro arriba y abajo, alternando un brazo y otro. Es un ejercicio para practicarlo habitualmente. Música 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 Esto es todo por hoy. Si os ha gustado podéis seguirnos en las siguientes redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima semana. Música 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 Música